Diputado Casareto, le quiero aparte agradecer en nombre mío, en nombre de los compañeros. Hola diputado, ¿cómo está? ¿Qué tal? Un gusto saludarnos a ustedes. Aquí es de Paraná, Entre Ríos. Bueno, ¿nos puede contar esta idea que tiene de aumentarnos el salario? O sea, ¿usted va a decidir con el Congreso o le va a pedir al presidente que aumente el salario privado? ¿Qué tal? La inflación está cayendo, tenemos que aumentar los salarios, los salarios se están aumentando, pero da la sensación de que los salarios se están aumentando atrás de la inflación y lo están haciendo en cuotas. Por eso ustedes verán que estamos en septiembre y hay paritarias acordadas entre trabajadores y empresarios con un calendario de aumentos, algunos de los cuales impactan en octubre, en noviembre, en diciembre y demás. Lo que yo estoy planteando es que ya acordaron trabajadores con empresarios que se adelante el calendario para que en definitiva los trabajadores puedan ver mejorado su poder adquisitivo por encima de la inflación después de tantos años de caída. Pero diputado, si obligan a los empresarios a aumentar los salarios, los empresarios aumentan también sus costos, entonces aumentan también los productos, entonces también aumenta la inflación y otra vez los salarios vuelven a quedar por debajo de la inflación. Y entonces esa es la historia de la Argentina de los últimos 20 años, si quiere. Bueno, no ha sido siempre así, porque en 2019 en el gobierno anterior la inflación fue del 54% y no aumentaron los salarios en esa proporción. El año pasado en pandemia la inflación fue del 36% y tampoco aumentaron los salarios en esa proporción. Y este año estaba proyectada una inflación del 29% y ya en este mes de agosto se ha superado la pauta completa anual. Entonces hay sectores de empresas que están aumentando sus precios al ritmo de la inflación y están aumentando los salarios en cuotas, están difiriendo los aumentos a los trabajadores. Entonces aún miren ustedes por sectores, por rama de actividad, el salario mínimo vital y móvil está en un valor muy bajo de 29 mil pesos. Ahora se propone actualizarlo. Pero no obstante eso, hay trabajadores en ciertos convenios que tienen salarios iniciales de 80, 90 o 100 mil pesos por mes. Porque hay sectores de trabajadores que tienen más poder de negociación. Entonces, lo que gana un petrolero, lo que gana un camionero, lo que gana un bancario, no es lo mismo que ganan otros trabajadores. Por un docente, por ejemplo. Por ahí que tienen más poder de negociación. Entonces, yo lo que digo es, tenemos que adelantar los aumentos pactados para los próximos meses para que los trabajadores vean una mejora en el poder adquisitivo. Y para ganar las elecciones, y para ganar las elecciones también. Porque en realidad el objetivo es ese, es ganar las elecciones de noviembre. O sea, lo dice. Yo creo que nosotros en octubre del 2019 propusimos mejorar la situación de los trabajadores. Cuando lo hicimos, el pueblo argentino nos acompañó. Después de la pandemia, nos afectó. No, no. Cuando lo anunciaron, el pueblo los acompañó. Después no lo hicieron, son dos cosas distintas. Cuando anunciaron que iban a prender la economía, el pueblo los acompañó. Cuando les tocó hacerlo, no lo pudieron hacer. Esa es la gran diferencia. No, pero es que se hizo en enero de 2020. Lo que pasa es que después, en marzo, vino la pandemia. Entonces, de la misma manera, se hizo en la salida del 2001. Ustedes recuerden. Diputado, espere que Maru Farr le quería hacer una pregunta. Diputado. Vieron aumentos por decreto. No, yo la verdad que estaría feliz si me aumentaran por decreto el salario. No me voy a oponer a un aumento del salario. Lo que me pregunto es, ¿usted se entendería este proyecto de resolución si fuera usted un diputado de la oposición? Usted es un diputado del oficialismo. ¿No le ha presentado o no ha tenido oportunidad de hablar con su jefe de bloque o con alguien en la Casa Rosada para que esto se haga efectivo directamente? Y si fue así, ¿qué respuesta obtuvo? Miren, yo soy parte del oficialismo y he elegido hace dos años como diputado de la Nación. Así que, naturalmente, que yo el proyecto lo presenté hoy, pero antes se lo había mandado al propio presidente de la Nación, que es el que, en definitiva, tiene que tomar la decisión. ¿Y qué le dijo? Lo que estamos plantando es aumentar los salarios por decreto, adelantando el calendario plantado entre los diputados y los empresarios. Entendí el objeto del proyecto. Lo que le preguntaba es qué respuesta obtuvo, digo, tanto de su jefe de bloque, Máximo Kirchner, como del presidente de la Nación, Alberto Fernández, ante esta iniciativa. El presidente de la Nación lo estará analizando. Para eso es presidente de la Nación. Pero yo soy diputado de la Nación Argentina. No soy empleado de nadie, ni tengo jefe de ninguna naturaleza. Lo que hago yo es, a partir de 54 años de edad y 30 y pico de años de política, interpretar lo que el pueblo argentino quiere. Casareto, buenas tardes. Acá Sofía Terrile. A ver, se lo plantea cualquier economista y le diría que esto es un contrasentido. ¿Por qué? Porque estamos aumentando los salarios por decreto sin mejorar la productividad. Entonces yo le quería preguntar, digamos, ¿no es un parche, una curita? Un poco Franco se lo cuestionaba también con el tema de aumentar los salarios, pero también te aumenta la inflación. Digo, ¿cuán sustentable es subir salarios por decreto sin mejorar la productividad? Lo que estamos planteando, reitero, es un decreto que disponga a adelantar el calendario de aumentos pactados por los empresarios. Los empresarios ya han aumentado sus precios en los años anteriores sin aumentar los salarios. ¿Y cómo hace la PYME? ¿Cómo hace el comerciante? ¿Cómo hace el comerciante la PYME que está llegando con lo justo? ¿También aumenta el salario porque lo deciden ustedes? No, porque lo pactaron los propios empresarios en las paritarias. A ver si lo entendemos. Yo no estoy imponiendo un aumento de mil pesos, diez mil, porque a mí se me ocurre. Yo lo que estoy diciendo es que el Ejecutivo que está homologando las paritarias vaya homologando a adelantar el calendario de los aumentos previstos. Bueno, quedó claro. Producto de la gestión. Quedó claro. Entonces, son todos los aumentos que los representantes de los empresarios han dicho que pueden pagar. Cuando en el año 2019 y 2018 cayó la economía, cuando en 2020 cayó la economía, uno dice, aumentemos los salarios. Y decir, bueno, ¿en qué Argentina vive usted? No ve que hay problemas. Pero en este momento en la Argentina estaba previsto un crecimiento del 5%, ahora va a 6, 7, 8% de aumento. Y entonces, ¿qué van a decir esos mismos empresarios? No, mire, ahora vamos a aumentar los precios y de acá en adelante veremos cómo hacemos un calendario para aumentarlos a ustedes. Bien, diputado, no tenemos más tiempo. Lo que le digo es que con estos proyectos también puede pasar que muchos empresarios no tomen empleados, que hoy es un problema la desocupación, justamente porque ustedes les terminan decidiendo cuáles son los salarios que tienen que pagar. Pero lo dejamos para después, diputado. Quedó claro su presentación del proyecto. Hay que ver qué dice el presidente respecto a esta idea del frente de todos. Gracias. Yo lo que digo es que es muy bueno aumentar los salarios para el conjunto de la economía, para que continúe creciendo y para que los empresarios puedan ganar más dinero. Gracias, diputado. Gracias. Después seguimos, tenemos un montón para contar. Me quedé pensando en el proyecto de Manuela Castaneda, que también del Partido de Izquierda, que quedó afuera. Salario mínimo de 100.000 pesos será, ¿no? Claro. Que no la votaron, sacó un medio por 100, no llegó a un medio. Es que es el mismo tema, de verdad, les digo. Pasan por cualquier manual de economía, no me quiero poner muy técnica, pero subir salarios por decreto termina justamente en más inflación. O sea, se lo termina comiendo la inflación. Gracias.